Bienvenidos a mi canal, soy Hela Cosedora, quédense porque les voy a enseñar una técnica chévere y una sorpresa Así que ustedes y yo, vamos al taller Para este diseño tengo las uñas en blanco, vamos a hacer una textura que es smushy, que son manchas de muchos esmaltes Estoy usando esmaltes que son bien claritos, como un poco transparentes, perdón, o traslucidos Entonces, por eso, miren, estos son súper lindos los tonos, pero los vamos a mezclar y vamos a hacer un revuelto o una mezcla de colores Simplemente sobre el mantel de silicona, que ustedes saben que lo uso muchísimo para este tipo de texturas Lo ponen allí y con el estampador los presionan y lo mezclan y lo ponen rápidamente sobre sus uñas y van a quedar colores de esta manera, mezclados Así lo vamos a hacer en todas nuestras uñas, repetimos el proceso varias veces Si ven como se vuelve un desastre las uñas, por eso usé el My Sweet Peel Off, que es el protector de cutícula Antes de aplicar y hacer esta textura para que sea mucho más fácil en el momento de retirarla Como ven es mucho más fácil hacer la limpieza retirando el My Sweet Peel Off Ya simplemente limpio algunos detalles y listo Ya ahí tengo mi revuelto o mi mezcla de colores sobre las uñas Ahora quiero darles una noticia súper increíble a todas las personas que están en YouTube Que no me siguen en otras redes, Instagram o Facebook Y es que tenemos nuevas placas, tenemos lanzamiento de nueva colección que se llama Make a Wish o Pide un Deseo Estas serán dos placas que están inspiradas en este estilo bohemio y en este estilo así también azteca Con flores, mariposas, aves Yo sé que les va a gustar muchísimo El diseño de hoy está hecho con la placa Espíritu Gitano Y bueno, es fantástica Yo no les voy a hablar un poco de la técnica Si no les voy a contar que tenemos el 18 de marzo del 2020 Espero que esto lo estén viendo antes de esas fechas El lanzamiento de estas placas Y vamos a sacar un combo especial que contiene las dos placas Contiene el raspador que es una edición limitada y coleccionable Una mini placa que es una colección también súper chévere Que tenemos de unas placas muy chiquitas que son edición limitada Y trae una manilla súper linda En los próximos videos les voy a mostrar mucho más detalles de esto Y esta colección para Colombia Por el momento, o sea, el 18 es la colección Es el lanzamiento para Colombia Próximamente vamos a hacer lanzamiento a todo el mundo El envío es completamente gratis Y van a recibir además el cupo para un sorteo Donde se pueden ganar La próxima colección que saquemos de placas Van a ser 10 ganadoras a nivel mundial Entonces va a ser muy chévere Recuerden que tienen que estar más pendientes Les voy a dejar en la caja de descripción el link Donde hay mucha más información Espero les haya gustado muchísimo este diseño Realmente fue bastante sencillo Pero la noticia fue mucho más chévere Les mando besos y abrazos al por mayor Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!